Corazón, tanto y tanto hay que quiero, que vivo soñando, besarte en los labios y estoy esperando, ansioso el momento de estar junto a vos. Corazón, tanto y tanto hay que quiero, que vivo soñando, besarte en los labios y estoy esperando, ansioso el momento de estar junto a vos, ansioso el momento de estar junto a vos.